hola buenas en este vídeo os voy a explicar los paros que he seguido yo para progresar rápido vale para que os pongáis al día ya que el contenido de este juego está capado por el level que sois de cuenta vale así que es muy importante que sepáis exprimir el máximo de los levels vale cada día sobre todo los primeros días desbloquear el máximo de sistemas posibles del juego para poder hacerlo todo vale entonces para empezar cada uno de esta mina que gastáis es uno de energía vale eso o sea uno de experiencia perdón cada uno de esta mina es uno de experiencia vale sube el level así luego que es lo más importante que tenéis que hacer con vuestra mina nada más empezar tenéis que hacer la historia vale vais completando la historia hasta que no podáis vale vais subiendo ahí de level los personajes que se va subiendo las memorias que son las cartas va subiendo el equipo y vais progresando vale hasta que más o menos os quedéis estancados por ejemplo el capítulo 5 sé que te pide el nivel 35 vale así que yo aún me queda energía por gastar lo más que me dé para acabar ahora estoy haciendo el capítulo 2 en en hidden que es como si fuese el hard mode que tienes que acabar el capítulo 2 en hidden para hacer el 4 normal vale eso es por donde voy ahora yo pero sé que para este de aquí pues no llega el capítulo 5 necesitas level 35 así que es el tope del primer día esto yo llegaré ahora luego vale entonces una vez habéis llegado hasta aquí y ya no podéis farmear más o bueno si no habéis llegado no pasa nada vale llegáis hasta donde podáis lo que os sobre donde deberíais gastar la energía que os sobre venís a recursos y me consejo es farmear el material de agua que de agua que el perdón de overclock vale porque hace falta para subir las cartas y las armas de deber vale la venís aquí y vais gastando aquí hasta la tercera creo que se puede desbloquear fácilmente luego y que es lo que no farmearé de aquí las memorias las memorias no las farme de aquí vale aquí es donde se consiguen todas las cartas del juego vale aparte de eventos o cosas así que no hay bueno en sumos también pueden salir vale pero si venís aquí y miráis dónde está el drop rate lo he visto antes si no se entiende ahora lo que es dentro de aquí bueno no puedo verlo pero el drop rate es un 0% de las cartas más tochas aquí así que no farmeáis esto o sea podéis hacerla una vez para desbloquear la segunda desbloquear luego la tercera pero no las farmeis vale esto se farmea una vez ya os pueden salir las de 6 estrellas o las de 5 estrellas entonces las podéis farmear antes no vale luego el equipo mucha gente pregunta de dónde se saca el equipo vale el equipo yo os puedo enseñar aquí lo que tengo yo de equipo pero yo mi main de pc es esta y como veis tengo de sus cartas aquí bien subidas y el arco me lo he comprado en la tienda por por tuercas de estas que más ha coincidido que más el arco a eso no podéis hacer nada más que lo que os salga si os sale un arma que os sirve la podéis comprar sino tirar la gacha pero otra gacha ya sabéis que no es bueno a tirar ahí vale entonces de dónde se sacan estas cartas que al final es gran parte del de los stats que tenemos vale todas estas cartas se sacan en en combates vale en combates que tenemos por hacer si piensa que a challenge el primer sitio donde podéis sacarlas es en el memory rescue vale yo tengo hecho dos pero en la tercera me la puedo hacer también podría hacer tranquilamente la tercera y aquí empiezan a dar el set de healer vale dos piezas del set de healer o sea nos dan dos piezas del set de healer y aquí a otra más y luego antes de eso pues me dan dan estas dos que están también bastante bien aumenta un 15 por ciento el daño cuando estás en madrid madrid es el tiempo bala vale que hay en el juego así que están muy bien estas cartas para usar y luego aparte pues nos desbloquean aquí una carta de seis estrellas vale por completarlas todas y está está rotilla esta carta vale digamos donde más podéis sacarlo en el celica glass el celica glass es el tutorial vale o sea vosotros haces el tutorial por ejemplo yo he hecho el tutorial básico de dodges y te dan una carta que no está nada mal vale aumenta todo el daño 2% y el daño elemental 4% si es uno dps de fuego os viene muy bien y si usáis un de peso normal aumenta el daño también vale la podéis llegar a usar si no tenéis otra pero nos daría ahí la primera parte y la segunda parte en la en la segunda pantalla verdad sí el mismo set vale ahí podríamos sacar donde nos podemos sacar equipo podemos sacar equipo de las novies missions vale no se darán este set a mí me falta esto que es completar la celica class que la haré ahora para completarla vale y te dan el set este que es el set de de tanque lo puedes poner a un tanque que entre con cutie y ese ataque le bajará la defensa al enemigo y le pegareis más sobre todo si usáis dps físicos como mi caso que uso la bianca y me he cogido al al final me cogí al camui del ticket vale porque lo de los tres días que hablábamos que comenté en otro vídeo de no sea los tres días llegáis para los 40 sumons sí pero tienes que gastar estos tickets eso no lo sabía yo al principio vale que lo de los tres días contaba con esos tiquetes que no se gastan estos tiquetes son sagrados como explicaba ya en otro vídeo y en todos los vídeos lo he dicho ya últimamente no se gastan en los sumons normales así que mi consejo hacer el rol de 20 minutos sacar una ese que guste y coger otra ese que guste del del ticket de selección vale que en mi caso pues es que el camui camui y esta es la que me ha salido antes roleando que rolea tres veces vale aparte de eso lo más importante y lo que más experiencia me ha dado a mí me ha subido como 4 o 5 leves de golpe son las bounty missions vale veis aquí queda 160 de energía o sea de nivel de experiencia pues esto esto es una pasada vale me ha subido 4 o 5 leves por hacer esto me ha subido del 25 creo que estaba al 29 30 y aquí lo que puedes hacer esto se puede rolear vale sale por aquí el botón de re-roll o sea vosotros elegís una y entonces o sea sale un menudo con varias para elegir vale lo suyo es elegir siempre una S no elijáis nada que no sea una S porque las S son las que dan 160 de energía vale y poder re-rollear que eso yo me he tirado después de lo del re-roll porque ya me salió un 3 S y me planteé con las 3 S porque aparte de que quedaban dos 10 y dije pero puedes re-rollear hasta tener 3 de las que dan tickets azules de estos y tendríais 150 tickets azules de estos a la semana no es mucho pero oye algo es algo si veis que eso creo que son 15 no sé son 7 o 15 re-rolls al día lo podéis re-rollear gratis si veis que esta es el último día plantaros con alguna S y ya está coger la experiencia y iros para casa con la la semana que viene ya tendremos más tiempo de hacerlo de los 3 stickers vale no no traes hard days tampoco por los stickers lo importante es la experiencia ahora mismo muy importante vale y luego por último otra cosa que da muchísima experiencia son las diarias las diarias lo habréis notado todos que dan una barbaridad de experiencia vale las diarias las semanas no pero las semanas también hay que hacerlas y quedan dos días vale así que intentar hacerlas pero el phantom pain este no creo que lleguemos a desbloquearlo porque no sé qué level era capítulo 5 o 7 o sea que igual quizás el domingo llegamos o mañana no lo sé y luego tenemos aquí las misiones de evento que simplemente podemos ir cogiendo aquí energía vale energía los tickets que nos van dando más misiones de evento que te dan un montón van a dar un montón de energía vale así que aprovechar toda esta energía nos van a dar y darle caña vale por ejemplo de momento he gastado creo que dos y me quedan cinco ahora por eso me llega para llegar hasta el capítulo 5 eso que explicaba antes vale yo sería todo por este vídeo si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like al vídeo suscribiros al canal si queréis mapeos de punishing gay raven o de otros gachas que ya sabéis que hago de muchos otros y en el resto de la descripción del vídeo encontraréis el resto de mis redes sociales vale mi twitch mi discord y mi twitter que esta noche esta tarde no podido porque tengo que cambiar de emulador porque el led player con el obis iba mal y ahora estoy en el mumu y el mumu va de lujo así que esta noche haré error para vosotros acabaré de completar la historia hasta el capítulo 5 eso que te quedas ahí bloqueado y luego haré error para vosotros para toda la gente que no puede hacer error porque no tiene un emulador para hacerlo vale así que hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao